Tachira, potencia informativa. Con el propósito de brindar a los tachirenses más espacios para la recreación y el esparcimiento, se ha puesto en marcha el reacondicionamiento de las adyacencias de la vía alterna que comunica a San Cristóbal y Tariva. Toda la colectividad tachirense puede venir los fines de semana, en las tardes, a disfrutar, a hacer deporte, a compartir con sus familiares, de igual forma los fines de semana porque estamos recuperando el parque también, todas las chozas que están allí donde la gente pueda hacer sus hervidos, sus parrillas, pueda compartir en familia, de igual forma se está coordinando con la policía regional, con los entes de seguridad para que en este sector también haya policía montada, policía en bicicleta, para que la gente venga sin ningún miedo a compartir acá, tenga un sitio donde relajarse, un sitio donde pueda desestresarse y compartir. Tachira, potencia informativa.